¡Suscríbete al canal! Te explico qué es esto del foil quill y para qué sirve. Y si ya conoces el foil quill te dejo también un enlace esta vez en la caja de descripción del vídeo que te llevará a todos los vídeos que he creado hasta ahora relacionados con el foil quill donde encontraréis un montón de tutoriales y ideas de proyectos que podéis hacer. Y ahora sí vamos a ver qué es este tapete magnético para foil quill. Este tapete magnético básicamente consiste en una plancha metálica que lo que vamos a hacer es colocarla sobre nuestro tapete de corte habitual. La vamos a colocar justo sobre la parte adhesiva y vemos que este tapete metálico tiene también las líneas de la retícula para que nos podamos orientar a la hora de colocar el material. Y aparte, como digo, de esta plancha metálica lo que tenemos es una serie de tiras que son unos imanes y que nos van a ayudar a sujetar el material a nuestro tapete. Cogeríamos nuestra cartulina voy a ponerle un primer trozo para que no se mueva colocaríamos el foil y con los imanes sujetamos el foil por los lados. Y ya tendríamos el foil sujeto a nuestro material y listo para cargarlo en la máquina y hacer el trabajo del foil. Y eso se hace exactamente igual que como lo hacíamos hasta ahora sin utilizar este tapete. Básicamente el que hayan creado este tapete magnético es para solucionar un problema que había con la cinta adhesiva. Si no tenemos este tapete, lo que hacemos es colocar el material directamente sobre nuestro tapete de corte y para sujetar el foil utilizamos cinta adhesiva. Lo que ocurre es que hay algunos materiales que si les colocamos cinta adhesiva luego al retirarlo puede deteriorarlo, mancharlo, dejar pegamento, rasgarlo... Así que era un inconveniente, como digo, en determinados materiales. Y precisamente por eso decidieron sacar este método de sujetarlo con imanes en lugar de con cinta adhesiva. Pero además, seguro que os ha pasado si ya estáis utilizando el foil quill si ponemos foil fuera de lo que sería el soporte, la cartulina o lo que sea donde vamos a poner foil al ser nuestro tapete adhesivo el foil se quedaba pegado y luego nos lo dejaba manchado. Así que de esta manera también nos solucionaría ese problema. Antes de seguir hablando un poco de las ventajas e inconvenientes que tiene este tapete magnético me gustaría contestar a una pregunta que me habéis hecho desde que se anunció que iba a salir este tipo de tapete. Y es que si es obligatorio tenerlo para utilizar el foil quill. La respuesta es que no, no es obligatorio utilizar este tapete magnético. De hecho, en los tutoriales que yo tengo hasta ahora los he hecho con el tapete normal y no hay ningún problema. Como digo, esto es para solucionar el problema de la cinta adhesiva o, como también he dicho, que se nos quede pegado el foil a nuestro tapete de corte. Pero además de que no hay problema por utilizarlo es que, de momento, solo existe este tamaño de tapete magnético. Esto es compatible con Silhouette Cameo, da igual que sea la 1, la 2 o la 3 y luego, por supuesto, con otras máquinas de otras marcas como las máquinas de Cricut. Pero bueno, en el caso de las máquinas de Silhouette solo serviría para Silhouette Cameo con lo cual eso no significa que los que tengan Portrait o tengan Curio no puedan utilizar el foil quill. Claro que pueden utilizarlo, pero en este caso no podrían utilizar el tapete magnético porque es más grande que el tapete de esas máquinas. Así que, insisto, no es obligatorio utilizar este tapete. A mí sí que me parece interesante para determinados tipos de proyectos pero, de nuevo, le veo un inconveniente y es que We Are Memory Keepers en las instrucciones especifica que este tapete es solo para la aplicación de foil y no se puede cortar sobre él. Tiene lógica porque es un tapete que es de acabado metalizado y si cortamos nuestra cartulina sobre este tapete después de aplicar el foil pues no solo se nos raya el tapete sino que, además, la cuchilla se va a desgastar más que cuando trabajamos con nuestro tapete habitual. Así que, importantísimo, este tapete sería solo para aplicación de foil y aquí es donde le veo el inconveniente. Está muy bien si solo vas a aplicar foil pero a mí una de las cosas que me gusta del foil quill es poder aplicar foil y luego cortar y hacerlo todo de una vez sin tener que andar haciendo pasos y tardar mucho más tiempo. Con lo cual, esto, como digo, sería un inconveniente porque si yo aplico foil en esta cartulina luego tengo que quitar esta parte para cortarlo con lo cual va a ser más difícil hacer coincidir la parte donde he aplicado foil con la parte en la que yo quiero cortar en mi cartulina. Aún así, que nadie piense que entonces no es un motivo para comprarlo porque para todo hay soluciones. Así que ya directamente os voy a dar tres alternativas o tres soluciones a no poder cortar sobre este tapete. La primera solución sería simplemente aplicar foil sobre un soporte que ya está cortado es decir, por ejemplo, con esta cartulina o si tuviésemos esto ya recortado y quisiésemos aplicarle foil encima. Entonces lo que haríamos es hacerlo un poco a ojo y lo que haríamos es colocarlo en una parte de la retícula que nosotros identifiquemos y en el programa colocar el diseño de forma que coincida. Esto tiene que salir, el 95% de las veces tiene que salir bien pero sí que es cierto que a veces que puede ser que no lo cuadremos bien y no nos salga tan centrado como queramos así que digamos que no es fiable del todo. Además, hay otro problemilla con trabajar con piezas ya precortadas y es que si la pieza es grande no hay problema porque yo coloco el foil y luego coloco los imanes y como tienen que sujetarlo me sigue quedando sitio para aplicar foil pero digamos que los bordes no podría con lo cual si estoy trabajando con una pieza más pequeña como sería esta entre que tengo que poner los imanes imaginaos que está el foil pero es para que veáis la forma de la pieza tengo que colocar los imanes para que sujete el material ya me queda un área muy pequeña para aplicar el foil es decir, no podría por ejemplo hacer una línea de contorno y sin embargo eso con el tapete normal sí que podemos hacerlo porque como es adhesivo yo pongo esto sujeto con la cinta por fuera de este área y me haría ese borde y luego ya podría cortar por donde yo quiera así que como digo es una solución pero tiene problemas como por ejemplo con piezas precortadas que sean muy pequeñas segunda solución a esto de no poder cortar en este tapete sería imprimir y cortar con imprimir y cortar no vamos a tener ningún problema porque están las marcas de registro os enseño este ejemplo lo he hecho rápidamente para mostraros esto que os comentaba de las soluciones y en este caso yo lo que he hecho es imprimir desde el programa con marcas de registro he impreso solo la parte que me interesaba lo he colocado sobre mi tapete del foil quill he colocado el foil encima lo he sujetado lo he cargado en la máquina y he realizado la parte de la aplicación del foil que además como lleva marcas de registro me lo va a hacer en el sitio exacto que yo quiero una vez que he terminado esto lo que hago es quitar mi documento del tapete magnético colocarlo en el tapete adhesivo normal y enviar a realizar el corte del contorno en este caso de mi etiqueta de nuevo como lleva marcas de registro no pasa nada por hacer ese cambio de tapete porque como están las marcas sabe exactamente por donde lo tiene que hacer así que esto sería también una buena solución que sería utilizar la opción de imprimir y cortar y tengo una última solución para aplicar foil y después poder cortarlo y sería utilizar el tapete PixScan yo por ejemplo haría aquí mi aplicación de foil perdón sobre el tapete magnético y una vez que lo tengo si quiero cortarlo por ejemplo con forma ovalada me lo coloco en el tapete PixScan perdón por el lío de palabras lo escanaría lo pasaría al programa dibujaría por donde quiero que me corte y lo colocaría la máquina y lo enviaría a cortar así que tres soluciones la primera trabajar con formas ya precortadas y hacer solo la aplicación del foil con el tapete magnético segunda opción utilizar imprimir y cortar que al tener marcas de registro da igual que hagamos luego un cambio de tapete y tercera opción si no queremos hacer lo de imprimir y cortar porque no tenemos impresora o porque no es el tipo de proyecto que queremos realizar podemos utilizar después de aplicar el foil el tapete PixScan para hacer el recorte por la zona que queramos bueno y por lo demás no hay mucho más que contar porque insisto que se utiliza exactamente igual que cuando utilizamos nuestro tapete de corte habitual simplemente es una manera diferente de sujetar tanto el material como el foil a la hora de trabajar lo que sí que me gustaría comentaros es dos detalles que indica en las instrucciones la primera sería la hora de colocar los rodillos que nos indica que los alejemos al máximo posible para que no pasen por encima de los imanes y de la parte en la que estamos trabajando con el foil y la segunda sería que a la hora de colocar nuestro material sobre el tapete magnético no debemos colocar imán en la parte superior deberíamos colocar imanes largos en los lados y un imán abajo pero no colocaríamos imán en la parte de arriba me imagino que esto será para que no choque el accesorio cuando va a realizar el trabajo el foil que el soporte con el que vais a trabajar el más grande bueno pues nos llevamos estos imanes a los lados y los pequeños los utilizamos para sujetar la parte de abajo así que como digo estas dos recomendaciones que como digo nos hace We are memory keepers porque lo más importante es que esto ya he dicho que no tiene ningún misterio pero cuando abrimos nuestro paquete vemos que en el interior nos vienen las instrucciones con todo lo que yo os he contado en este vídeo aparte bueno las pruebas prácticas que yo he ido haciendo también os quería comentar que me he fijado que en la parte trasera ya aparece un nuevo producto de We are memory keepers que yo no sabía si estaba ya anunciado de forma oficial que es el foil quill freestyle pen y lo que han hecho es que van a sacar igual que el accesorio que tenemos para nuestras máquinas pero para utilizarlo de forma manual esto os va a encantar a la gente sobre todo que hagáis lettering porque es como trabajar con un bolígrafo así que nada simplemente comentar eso por lo demás que me dejéis en los comentarios si os parece interesante este tapete magnético si le veis utilidad si tenéis alguna duda también me lo podéis preguntar y me planteo hacer otro vídeo y por lo demás daros las gracias a todos los que le dais a me gusta a los vídeos a los que estáis suscritos y a los que tenéis la paciencia infinita de veros cada uno de mis vídeos cada vez que subo un vídeo nuevo así que un beso enorme y nos vemos en próximos vídeos hasta luego y y y y y y y